Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Claudio Gil. Ahí arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Claudio Javier Gil, conocido como El Curi o El Gallo, nació el 3 de diciembre de 1972 en San Juan, Argentina. Claudio asustaba a muchos con su metro ochenta y siete de altura y su mirada fría y penetrante. Tiene varios tatuajes, entre ellos una Virgen María que le cubre toda la espalda y una cruz en uno de los dedos. Como para que se den una idea de cómo lo percibía la gente que tenía a su alrededor, a este hombre lo conocían como el psicópata sádico. Eso probablemente les diga mucho. La realidad de todo esto es que nada de lo que se sabe sobre Claudio es bueno. Sus conocidos lo describieron como una persona manipuladora, antisocial, homofóbica y también ha sido descrito como un homosexual reprimido. Sus primeros años los vivió en un barrio llamado Palermo de Desamparados. Desde su infancia fue un niño bastante rebelde, pero su comportamiento empeoró en la adolescencia. Claudio conoció la cárcel en septiembre de 1991. Su primera condena fue de nueve años por delitos de robo de automotor y privación ilegítima de la libertad. Respecto a sus estudios, Claudio asegura haber realizado estudios universitarios, pero en los registros figura únicamente estudios secundarios incompletos y de profesión la locución, debido a que tenía una increíble voz. Los vecinos que conocían a la familia Gil comentaban que era común ver entrar y salir a hombres y mujeres de su vivienda, ya que hacía reuniones en repetidas ocasiones donde escuchaban música con un volumen demasiado alto. Además, Claudio tiene un hijo. Aunque no se hablan porque el joven asegura que su padre es una persona con mucha maldad y que por esto no le tiene ni un poco de cariño ni respeto. Incluso el carácter violento del hombre obligó a su hijo a abandonar la vivienda. Este contó que en una ocasión su padre lo había golpeado con un hierro y lo echó de la casa. Pero quien se llevó la peor parte era su abuela, Aurelia, la mamá de Gil. En varias oportunidades la vieron con moretones, producto de las golpizas que le daba su propio hijo. El 9 de agosto de 2012, Claudio le volvió a pegar, pero además le arrojó agua hirviendo. El juez lo condenó a 11 meses de prisión por el delito de lesiones agravadas por el vínculo. Cumplió su condena en el penal de Chimbas en la provincia de San Juan, hasta que en julio de 2013 salió en libertad. Luego empezó una relación con Alberto Herrera, un conocido comerciante apodado Cacho de la Esquina. Los vecinos veían a Claudio entrar y salir de su negocio a diario. La madrugada del 27 de agosto de 1997, luego de una aparente discusión por infidelidad, la pareja abordó un Renault 12 Break del comerciante hacia las afueras de la capital. Pero Alberto nunca volvió. En el camino, Claudio Gil aprovechó el mejor momento. Lo golpeó fuertemente y le dio una apuñalada en el corazón. Para encubrir su crimen, tiró el cadáver en una llanura y lo prendió fuego. Acto seguido, intentó escapar, pero fue detenido mientras viajaba en un colectivo a San Juan. Esta vez, el 19 de mayo de 1999, Claudio fue condenado por la justicia riojana por homicidio simple con una condena de 12 años. El 9 de octubre de 2005, habiendo cumplido la mitad de años de condena, se dio a la fuga aprovechando de uno de aquellos días que gozaba del privilegio de permiso de salida transitoria. Tiempo después, Claudio se fue a La Rioja y consiguió trabajo en una radio FM gracias a su voz de locutor. Otra vez suelto, retomó sus andanzas como taxi boy entre personas de su mismo sexo. Para el que no sepa, esta es una expresión para nombrar al hombre que ofrece sexo a cambio de dinero. Por lo general, este servicio se daba en un taxi y de allí parte el nombre. A través de aquel servicio, fue que conoció al chef y docente universitario Carlos Roberto Echegaray Osman, de 47 años. No hay tal cual evidencia que confirme esta relación, pero los registros telefónicos dieron a entender que ambos se comunicaban, bastante seguido. Y se lo veía seguido a Claudio entrar y salir de su negocio. Y es entonces, con ese contexto, que ocurre el segundo homicidio por parte de Claudio Gil. El 6 de enero de 2014, ambos se encuentran en la casa del chef. Hay algunos detalles que incluso a día de hoy no sabemos, como por ejemplo el hecho de que la policía sospecha que Claudio tuvo un cómplice en el crimen, pero desconocemos quién fue. Y en base a lo que se sabe, se pudo hacer una reconstrucción de lo que pudo haber pasado. Lo que se cree que pasó aquella noche fue que tuvieron sexo, estas dos personas, con la víctima, el chef, y que en algún momento le ataron las manos a la cama, quizá a modo de juego. Pero luego, justamente en ese preciso momento donde Carlos no se podía casi mover, lo apuñalaron ocho veces en el cuello y debajo del oído derecho. Antes de irse, Claudio robó algunas joyas, el celular de la víctima y otros objetos de valor. Por último, cerró la puerta con llave. A los tres días, la empleada doméstica llegó a la casa y tocó timbre, pero como nadie la atendía y la puerta estaba con llave, ingresó con ayuda de otra mujer. Al entrar, se encontró con la horrible escena. El cuerpo de Carlos atado a la cama y en estado de descomposición. En esta ocasión, Claudio no fue detenido tan rápido y durante dos meses logró escapar. Durante ese tiempo, siguió con su rutina de seducir a homosexuales por dinero. El siguiente en la lista de crímenes de Claudio Gil fue Jorge Espíndola, un jubilado de 85 años que cayó también en las redes perversas de este hombre. Se conocieron y después de establecer una especie de relación, comenzaron a mantener encuentros íntimos en el departamento que alquilaba Jorge. Pero en uno de esos encuentros, lo que no sabía Jorge era que Claudio planeaba algo muy diferente para él. Fue entonces que una noche lo agarró, cuando estaba acostado boca arriba en su cama, le puso una almohada en la cara y le clavó tres veces un cuchillo a la altura de la región submaxilar y lateral izquierda del cuello. El corte mortal fue en una arteria y el jubilado, que no se pudo ni defender ni gritar, murió en el acto. Cuando Claudio vio que ya no tenía signos vitales, siguió el mismo modus operandi que en su crimen anterior. Se robó un reloj, un celular Motorola y varios objetos del departamento del hombre. Al salir, cerró la puerta con llave como en el previo ataque. La investigación policial empezó bastante rápido y días después de lo ocurrido, el nombre de Claudio Gil estaba en la lupa de las autoridades. El hijo de la víctima lo identificó como una persona que vio en el departamento de su padre. Con los registros telefónicos, se comprobó que Claudio y Jorge se conocieron el día que el asesino le solicitó al jubilado oraciones para su madre que estaba enferma. Jorge era un hombre que para invitarte a su casa tenía que tenerte confianza. Así que, después de hablar con Claudio en repetidas ocasiones, decidió recién ahí abrirle las puertas de su casa, donde comenzaron a encontrarse con frecuencia y mantener relaciones. Otro dato que surgió en la investigación era que Jorge era portador de HIV. Claudio estaba al tanto de esto ya que los remedios de la víctima estaban siempre a la vista. Pero, a pesar de esto, mantuvo relaciones con la víctima varias veces sin protección. Algo particular era que la noche del crimen, la empleada doméstica que trabajaba en el departamento, había tardado más de lo usual en terminar con sus tareas. Y antes de irse, observó al hombre, bastante nervioso y ansioso, por una supuesta reunión, según palabras de Jorge. Se cree que el crimen ocurrió entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Para determinar la culpabilidad de Claudio, se analizaron las huellas encontradas en el lugar y se halló semejanza también con el calzado del sospechoso. El 14 de marzo de 2014, una semana después del asesinato de Jorge, la policía allanó la casa de Claudio y encontraron objetos de la víctima. También pudieron localizar otros objetos que el asesino había vendido. Con todo esto, más las pruebas ya existentes como las huellas en la escena, los análisis de ADN de muestras recogidas y los análisis de las llamadas telefónicas, ya era más que suficiente. Y ese mismo día, Claudio fue detenido. El mismo día, también su madre murió por una enfermedad que tenía desde hacía mucho tiempo y por la falta de atención médica a la misma. El 1 de abril de 2016, se dio el primer juicio para Claudio por el asesinato del chef. Los jueces de la Sala 1 de la Cámara Penal lo condenaron a prisión perpetua por homicidio grabado por alevosía. Claudio negó en todo momento haber asesinado a Carlos e incluso negó cualquier tipo de relación con la víctima. Luego, el 13 de mayo, tuvo su segundo juicio, esta vez por el crimen de Jorge. En esta ocasión, se le notaba a Claudio una actitud provocativa, agresiva y sarcástica ante el fiscal José Mallea y el juez Maximiliano Blechmann. El veredicto fue de prisión perpetua nuevamente por el delito de homicidio doblemente agravado por alevosía y hurto simple. Igual que la condena anterior, pero en este caso le agregaron el cargo de odio a la orientación sexual de la víctima. En ese momento, Claudio se convirtió en el primer sentenciado por este delito y la provincia de San Juan también la primera en utilizar esta condena. Por otra parte, el juez Maximiliano determinó que Claudio debería prevalecer los 30 años en el servicio penitenciario de San Juan sin acceder a ningún beneficio, como es el caso de las salidas transitorias o prisión preventiva, por los antecedentes de la víctima, lo que ya vimos antes que hizo. Pero la prisión no fue un obstáculo para el hombre porque ahí dentro también siguió cometiendo crímenes. Y fue en ese lugar cuando comenzó la tortura para su compañero de celda, Gonzalo Ferreira de 31 años, quien padece de un retraso madurativo y estaba cumpliendo una condena por una tentativa de hurto agravada por estar acompañado de menores. Al principio, Claudio lo presionaba para que limpiara el solo la celda. Además, lo amenazaba de muerte cuando éste se negaba a cumplir sus deseos perversos. Le rompió la boca en varias ocasiones y lo humillaba, obligándolo a arrodillarse. La víctima contaba que Gil empezó diciéndole que si no hacía lo que él le pedía, lo iba a matar. Según sus palabras, él lo tenía de cachiche, que para aquellos que no reconozcan el término se lo suele usar para referirse a aquella persona de la cual se abusaba de su buena voluntad, de su buena predisposición y obedecía a todas las órdenes sin reclamar. La razón por la cual él no hacía nada al respecto era porque Gil era un hombre mucho más grande que él y además le causaba miedo. Incluso en una de las veces que Claudio lo hizo arrodillarse, también lo obligó a practicarle sexo oral. Pero esto no quedó ahí, porque luego terminó abusando sexualmente de Ferreira. Gonzalo contó cómo el asesino abusaba sexualmente de él y lo obligaba a pedir comida y cigarrillos. Él dijo, llegó un momento que me levanté mal y le dije que no quería que me mandara más y él se levantó y me puso acá una bombilla, señalándose el cuello, diciéndome, si no me traes cigarrillos, si no me entregas la cola, te voy a cagar matando. La víctima declaró que en una ocasión, mientras lo humillaba, le echó agua hirviendo en la espalda, lo que fue la gota que rebalsó el vaso. También el denunciante contó que Gil asesinó a sus víctimas anteriores porque no se habían dejado abusar, y era por esto que también al principio había preferido sufrir los abusos en silencio. Es decir, realmente tenía miedo de que lo matara. Después de cinco meses de haber sufrido golpes, abusos y traumas psicológicos por parte del asesino serial Ferreira, entre lágrimas, le confesó un psicólogo del penal la traumática experiencia que vivió en la celda con Claudio y con su ayuda, en noviembre de 2016, se animó por fin a denunciarlo por toda la violencia física y psicológica sufrida. Debido a esto, a Claudio se le sumaron seis años extra a su condena. Después, los otros presos del penal tomaron venganza contra Claudio y le dieron una golpiza que lo dejó gravemente herido. Pero los custodios policiales lograron llegar a tiempo para evitar que le quitaran la vida. Actualmente Ferreira se encuentra trabajando. Se levanta todos los días alrededor de las seis de la mañana y se dirige hacia el centro San Juanino para limpiar vidrios. Declaró lo siguiente, Por otro lado, la defensa de la víctima, Filomena Noriega, confirmó que le realizarán un juicio al Estado por 500.000 pesos, ya que su cliente salió con un gran daño moral y psicológico. Todo lo contrario a lo que rige la Constitución Nacional, la que dice que las cárceles serán para seguridad de los reos y no para castigo. Hasta el día de hoy, Claudio mantiene su inocencia y sigue negando todas las acusaciones en su contra. Incluso las catalogó como un circo mediático, lo que deja en evidencia una vez más el tipo de persona que es. La condena que le dieron fue cadena perpetua con una duración de 30 años, en la cual se supone que no lo dejarán salir por ninguna clase de beneficio. Todo esto quiere decir que a los 80 años podría llegar a estar en libertad en la calle de nuevo. Pero bueno, hasta acá llegamos con la información, díganme qué opinan acerca de este caso. Y acá están los Patreons y los miembros del canal, gracias por apoyarme a través de esos medios. Sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós. Adiós.